Estamos aquí con Claudio Alcibar, quien no lo recuerda, las hazañas futbolísticas a nivel nacional. Un gusto, saludarle y tener acá en Puerto López, Claudio. Bueno, sí, con gusto estamos acá y ahorita viendo lo de la mesa de seguridad y apoyando en todo lo que sea para que este campeonato del triatlón se lleve de la mejor forma acá en Puerto López. ¿Qué criterio le merece el Panamericano de triatlón acá en Puerto López? ¿Vamos a apoyarlo? Bueno, sí, nosotros estamos dando todo el apoyo y en todo lo que nos concierne estaremos ahí. Lo más importante es socializar como está siendo para que no haya ningún inconveniente y tanto el pueblo de Puerto López como todos los turistas que vengan a ver el evento y los deportistas se sientan con confort y se pueden llevar una buena imagen del Ecuador y de acá de Puerto López. ¿Estas actividades sin duda nos permiten que siga adelante con levantar a la provincia de Monoví? Bueno, sí, esa es la idea que se está tratando de que cada evento vaya a los cantones, no se quede nomás en las ciudades grandes. Y este creo que es un marca esto para que Puerto López se siga creciendo en la parte turística. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo de parte del gobierno municipal y con todo desconcentrado que estamos acá desde el señor gobernador para que este evento tenga el mayor realce que necesita. Yo creo que el apoyo de cada uno de nosotros, de los coordinadores y de todas las partes de los ministerios va a ser importante para que Puerto López quede con buen nombre a nivel de país porque esto va a ser a nivel internacional, no solamente nacional. ¿Cuál sería el mensaje para los mandavitas y particularmente a los lopenses para recibir a todas estas legaciones de distintos países? Bueno, yo creo que acá depende de todo, no solamente de los que venimos de afuera sino también a los que son de acá de Puerto López, que hagan sentir al turista de la mejor forma, tratarlo de lo mejor, darle la mejor atención y si hay algún inconveniente con el tema de la movilización porque esto siempre va a perjudicar un poco, la gente lo sepa entender que esto es en bien del pueblo de Puerto López mismo.